Ya están levantando puestos, ya le estamos pidiendo que levanten puestos, es parejo el día de hoy. Hago hincapié nuevamente, hoy hubo tianguis, próximo domingo no hay tianguis, próximo miércoles no hay tianguis, próximo jueves no hay tianguis. Y depende de cómo se vayan dando las condiciones y las fases de la contingencia, tendremos que, y tendremos que avisarles si se colocan o no se colocan. Ayúdenos de favor a ayudar a las demás personas. Como tenés un teléfono, un mensaje que iba a haber, por eso nosotros venimos. Sí, pero no, no, no para, por eso. Todo el mundo está bien. Ok, les agradecemos mucho su atención y hoy no lo vendan, por favor, gracias. ¿Qué recomendaciones están dando aquí en Otolotepec? Sabemos que pues algunos comerciantes sí están atendiendo su petición. Estamos haciendo todo lo que marca el gobierno federal, en conjunto con el gobierno del estado, todas las medidas de seguridad necesarias para la prevención en materia del COVID-19. Estamos pidiéndole a los comerciantes, los que están en la calle, que no se coloquen el día de hoy por seguridad. El tianguis, reitero, como lo dije en ese momento, estará disponible hoy jueves, el domingo no habrá tianguis, el miércoles no habrá tianguis y jueves no habrá tianguis. Entonces, estamos otorgando gel antibacterial, tenemos un cerco sanitario para que la gente que venga a comprar a Otolotepec o a Otolotepec estén un poquito más protegidos en esta materia. Entonces, los próximos días no habrá tianguis en forma definitiva. Así es, los próximos días no va a haber tianguis en forma definitiva. El próximo, reitero, el próximo domingo, el próximo miércoles, el próximo jueves no hay tianguis de manera definitiva. ¿Su mensaje a la población en general para quedarse en casa? El mensaje a la población en general es ayúdenos a cuidarse, no salgan de sus casas tal y como lo dice la Secretaría de Salud, quédense en casa, ayúdenos por favor, no en la calle en adultos mayores, no en la calle en niños y con esa medida creo que estaremos llevando bien en la sana distancia. Muchas gracias, un hombre por favor. Rodolfo Niño, tu servidor. ¿Perdón? Rodolfo Niño, coordinador de Protección Civil. Gracias Rodolfo, muy amable. Buenos días.